Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Hace unos días que no grabo, voy en el día 11 de mi dieta. Sinceramente no he tenido muchas fuerzas ni de grabar, ni de... ni de grabar, ni de editar. La dieta que yo sigo es una dieta alcalina, pero yo sí como pan y un poco de arroz integral, solo integral, arroz y pan integral. En las dietas alcalinas comúnmente no se come pan, ni arroz, pero yo sí lo hago, porque yo no he comido durante un buen tiempo bien y me tengo que alimentar. Pero además, respeto la dieta alcalina comiendo verduras, lo más crudas posible, en batidos, frutas. He seguido los pasos para hacer la limpieza del hígado y de mi vesícula los 7 primeros días. Tomaba 3 limones, 3 dientes de ajo y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen en ayunas licuado. Ustedes ya se los mostré, ustedes ya lo han visto. Después, el segundo paso es tomar jugo de manzana. Que pueden tomar extractos, pero yo soy alérgica a las manzanas, así que siempre tomo esto. En mis limpiezas. Recuerden que tiene que ser 100%, si no es 100% no sirve. Después, en el desayuno, tomaba un batido de fruta o dulce o ácida. No podemos atrever en la dieta alcalina. Ni fruta ácida, ni fruta dulce. Después, me tomaba otro vaso de jugo de manzana. Y después, me tomaba, me comía una ensalada o unos 2 o 3 rebanadas de pan integral o arroz integral con aguacate. Y eso era lo que me comía, con rebanadas de tomate y todo eso. Uy, hace mucha calor en esta cocina, por eso es que estoy ahí comentándole. Luego, a media mañana, me tomaba un té. Y puede ser cualquier té. Té verde, té de manzanilla, té de inglés, ese té. De ahí, me tomaba, me comía algo, si tenía hambre, algún batido verde de perejil, aguacate, espinaca. Ahora voy en la segunda semana, en donde ya dejé de tomar el ajo, el aceite de oliva y el limón. No, lo que tomo en ayunas es jugo de manzana. Porque ahora estoy en la fase de ablandar los cálculos. Que eso solo se hace con el jugo de manzana. O los estratos de manzana, los que pueden tomar eso. Lo que hago es tomarme el jugo de manzana. Luego desayuno una fruta o desayuno un licuado de fruta. Puede ser dulce o salada, como ya les dije. Ay, dulce o ácida, que estoy diciendo. Me siento muy baja de energía, pero igual tengo que hacer mis cosas. Me he sentido bastante de caída. Pues solo los que hacen, solo los que están en mi situación quizás me entiendan. Quizás las personas que no lo han hecho no me entiendan. Yo lo hago por mi salud, por eliminar los cálculos que tengo. Porque yo creo los cálculos. Y para no estar tan adolorida. Que esta dieta sabe ayudarme bastante. Y así aguanto hasta la operación. Pero personas que quieran hacerlo, quizás por salud o por su bajar de peso. Les aconsejo que tengan cuidado. Cualquier cosa saben que pueden comentarme o lo que quieran. Si tienen alguna duda, yo se las comentaré en mi blog, como siempre. Hay que tener cuidado porque recordemos que la grasa animal nos da energía, nos da vitaminas. Y yo las tengo que suprimir por dos semanas. No puedo comer lácteos, ni carne, ni pescado, ni pollo. Solo ensaladas, arroz, vegetales, frutas. Y así estoy. Así que les aconsejo que tengan cuidado. Pues me voy a parar porque estoy cuidando la comida de mi gente. Porque ellos comen de otra forma. Creo que ya está. Hoy solo hice un chorizo. Lo desarmé. Le puse un poco de... Ay, se me humo. La cámara se me... Se me... Hizo humo. Fue un choricito con una cebollita picada, la mitad de una cebollita. Dos tomates picaditos. Y le eché el preparado de chorizo desarmado. Le saqué la tripita nomás. Eso es lo que hice. Y eso es lo que van a comer porque tengo pescado, que hice ayer. Ahora me hice un té de orégano para tomar en la tarde. Con las... Con las hierbas del huerto. Les cuento que el huerto está full. Más tarde les voy a bloguear y les voy a mostrar porque... Tengo que traspasar los tomates que se han ido... Que se han ido bastante altos. Y los tengo que pasar y les tengo que cercar por las ardillas y los mapaches. Ahora me voy a bañar y voy a ir al correo. Tengo que hacer un trámite. Así que les veo en un rato. Dos mil años más tarde. Continuamos con el vlog del día de hoy. Pues... Les diré que estoy en los confines de Núar todavía. Voy hasta el correo. Hacer un trámite para mi maridito. Hace mucha calor hoy. Miren cómo está. Pero hay calor. Y yo aquí... Uriéndome de calor y de hambre. No, mentira, mentira. Recién acabo de... De comer. Me dio hambre y... Comí. Cuatro panes integrales con... Me hice como un tipo... Aceite con ajo. Y con sal. Para cambiar un poco el sabor. Porque... Ya estoy aburrida de... Comer lo mismo. Entonces... Me lo inventé. Como se dice. Tosté los panes. Y... Y... De ahí los... Les puse ajo. Y aceite. Y los unté. Y de ahí... Eh... Les tosté de nuevo. Para que quedaran bien. Y... Y ahí quedaron. Y eso comí. Le unté a bocado. Bueno, para los que no sepan qué es a bocado. En mi país, Uruguay, se llama Malta. Y es muy rico. Y es bajo en grasa. Es para las personas que hacen... Eh... Dieta. Sé que muchas personas pensarán... Uh... Esta mujer sufre de la vesícula. Y está comiendo abocado. O... 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 Día sábado, tengo que comer hasta creo a las 6 de la tarde, tengo que fijarme el papel bien para explicarles cómo es la limpieza completa de la vesícula, que sería sábado y domingo, que elimino cálculos, oye están los bomberos ahí. Tengo que caminar para abajo, para el correo, y ya aprovecho y les explico cómo es esto, porque en casa hacía un calor terrible, aquí no está tan caliente, miren qué linda, son hortensias creo, sí, son hortensias, así se llaman. Ya estoy bajando y me queda menos, creo que solo me quedan dos bloques, dos bloques para llegar. Ay, sí, la he pasado sin energía y suerte de que tengo experiencia en esto de las limpiezas, porque si no hubiera flaqueado y hubiera comido. Pero yo sé que con esta dieta las energías son lo más complicado, bajan y suben, bajan y suben, diferente es que tenga una persona reserva en el cuerpo, que coma bien y que se le antoje hacer la dieta. O sea, vos sos una persona sana, no tenés problema, pero querés hacerlo para limpiar tu cuerpo, estás comiendo normalmente y te pones a hacer esta dieta, no te va a pasar eso, porque vos vas a tener reservas en el cuerpo. Así que, en caso mío, que yo no estoy comiendo bien, que hay periodos que yo tengo mal el estómago, me da diarrea, todo por la vesícula, y entonces es diferente, quedo débil. Bueno, pues bueno, les estaré explicando cómo es lo de esta dieta, ya les dije, no es para cualquiera, tienen que estar preparadas mentalmente para hacer esto. Pues, mire, por aquí ando, por ahí pasa la 13, que es el bus que va para el downtown de Noor, como se dice, el centro de la ciudad. Ah, ahí está la high school, la tecnológica, que le dicen, technology high school, creo que se dice, y estoy en la Broadway, en la calle Broadway, y aquí hay como un complejo de casas. Y aquí hay una iglesia, que a veces daba comida a esta iglesia, pero no sé qué pasó, creo que por la pandemia ya dejó de dar, pero es bonita la iglesia esta. Pues ahora vamos a cruzar y les voy a seguir mostrando. Ustedes vieron el sol, ¿no? Está bien caliente. Pues menos mal que yo me tomé, aquí está, technology high school. Ay, qué calor. Aquí es donde pasamos con mi esposito en el carro, pero yo como buen pobre estoy pasando caminando. La gente me mira raro porque yo estoy... Este sol no me deja mostrar bien la iglesia, la iglesia de frente. Es grande. Miren, ahí dice food panty, quiere decir que dan comida. Parece que siguen dando. Estoy aquí en casa, como ven. Y aquí les voy a mostrar lo que compré. Disculpen el desorden, pero recién llegué y ando... Mi despalpajo aquí. Compré un melón verde para comer ahora, unos melones. Me salieron 2.14 dólares. Compré estos, que el hibuelo está re vaga, me quiere picar. Que son unos repollos blancos y estos de colores brown para como es para hacerme mi ensalada el día de hoy. Me salió a 1.60. Me compré estos que estaban en oferta, que son de cranberry dietéticos, para que vean. 10, porque no me gustan mucho el azúcar. Y estos me salieron 3.19 cada uno. Esta marca es muy buena, me gusta. Y me compré un postrecito royal para hacer un pudincito. Estos son los que les podés... Estos no se hacen en frío, estos se hacen en caliente, como le gustan a mi esposito. Tipo pudincito. Lo voy a hacer, pero no voy. Bueno, en un rato me voy a poner a trasplantar lo que son los tomates y eso. Para que los voy a acomodar, para que las ardillas y los mapaches no me jodan los tomates este año. Bueno. Les dejo en un rato, les veo. Cuadrate, por Dios. Bueno, aquí estás. Huerta, huerta. Siiii, por fin. Vamos a trasplantar los morrones. Acabo de hablar con mi madre de Uruguay. Saludos a toda la gente de Uruguay, de México, de Ecuador, la que estén aquí. Uy, ¿quién es? Yo pensé que era el halicón que estaba la semana pasada. Ay, no, hay animales ahí. Creo que son huervos y los mapaches están allá, pero si se asoman, les voy a mostrar. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si la ven ahí, ya va con flor El tomillo ya dio flor, miren cómo está de grande Y el orégano que era pequeñito, miren cómo está Las mentas que planté Ya están grandes Torunjil, más orégano Y estas son Las hierbas buenas que planté ayer Miren Estas son las lavandas que todavía están peleando por su vida Ahí tengo libre porque voy a plantar algo más No sé, estoy pensando si plantar cebollines Porque los cebollines no No prendieron, no sé qué Creo que les faltó sol Y ahí no sé si les dará sol Voy a tener que correr la maceta Esta es la frutilla que Que compré en la feria, ¿se recuerdan? Creo que con esto nos vamos a despedir del vlog del día de hoy El igual reportándose desde Noir No olviden de suscribirse, please También compartir Dar like, comentar Que así me ayudan a seguir filmando para ustedes Muchas gracias Y espero que estén muy bien todos